Ejaculación precoz, pida su cita 320-8899-777, bostonmedical.com.co La Vuelta a Antioquia cumple hoy una etapa de 190 kilómetros entre Amalfi y Remedios, nordeste de Antioquia. Don Lucho Escobar, ¿qué invitado tiene hoy antes de que termine la segunda etapa? Buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? 190 kilómetros nos separa hoy de Remedios, la segunda etapa de la Vuelta a Antioquia, desde Amalfi, una travesía bastante larga, pero está conmigo el técnico líder, el técnico ganador del día de ayer con John Anderson Rodríguez, una de las nuevas figuras, este chico caldense que ha hecho una buena carrera bajo un torrencial aguacero para llegar a la tierra del tigre. Don Raúl Mesa Orozco, don Raúl, bienvenido, ¿qué nos puede contar de su líder y de esta nueva figura? Bueno, mi líder Anderson es un corredor que este año regresó a nuestro equipo, que anda bastante bien y que venía a participar en Europa. Anderson es un corredor que este año va a figurar, no solamente en la etapa de ayer, sino en algunas carreras y sobre todo en algunas etapas de la Vuelta a Colombia. Hoy la carrera espera mantener el liderato con esta nueva figura y esperamos poder disfrutar en cuestión de minutos el arribo sobre las dos de la tarde a la Municipalidad de Remedios. Un abrazo, buenas tardes, Diana, felicidades.